Cuando vayas a mi tumba Tú tendrás que recordar Que nosotros nos quisimos y que a veces nos mentimos Aunque tengas que llorar Me hablarás entre tu llanto A mi Dios le pedirá Que te cubra con su manto Y aunque me quisiste tanto Tu destino cambiará Porque toda la mujer Es tan falsa y traicionera Cuando deja de querer Pide a Dios que uno se muera Cuando vayas a mi tumba Solo te pido amor Que mi amor no lo confundas Ni te sientas moribunda Porque sé que hay otro amor Porque toda la mujer Que está falsa y traicionera Cuando deja de querer Pide a Dios que uno se muera Cuando vayas a mi tumba Solo te pido un favor Que mi amor no lo confundas Ni te sientas moribunda Porque sé que hay otro amor ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.